Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Central de Twitch como todos los miércoles aquí en el canal oficial de Twitch de Rosario Central. No es un programa como para hacer mucha introducción, tenemos ya a nuestro invitado aquí. Primero lo presento a mi izquierda, a mi compañero Franco Gómez. Franco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos los canallas. Y bueno, no lo vamos a hacer esperar porque a nosotros ya nos ven siempre. Hoy el invitado es el protagonista, así que vamos a darle la bienvenida a Hamilton Campas. Con un aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Hamilton? Hola, muy buenas tardes, gracias a Dios, gracias por la invitación y bueno, aquí venimos a compartir un rato. ¿Qué fue lo que te gustó por estos días, primero de Rosario y después de Central, de lo que llegaste a conocer? La verdad, el equipo es muy bueno, tranquilo, se trabaja bien. Y quedé muy sorprendida la hinchada, la hinchada del equipo, que siempre nos apoyan y bueno, para eso es el fútbol, disfrutarlo y esperamos estar todos ahí. ¿Habías visto algo antes? ¿Habías visto que Central tenía por ahí un acompañamiento, que no hacía falta que por ahí se estén peleando grandes cosas, los recibimientos, bueno, cómo está la cancha cada vez que juega el equipo? ¿Habías visto algo o te enteraste ya directamente cuando viniste acá? No, ya cuando llegué aquí fue que viví esa locura. Bueno, mejor, me ha sorprendido. Sí, la verdad sí. ¿Toma mate? Pregunta Tincho. No, le ofrecimos antes, dijo, muy amargo, dijo, el mate, no. Igual una vez en Porto Alegre tengo un amigo, jugamos juntos, me dio mate y me dio a José a las 5 de la mañana. Un uruguayo, seguro que era un uruguayo. Paraguayo, Paraguayo. Ah, Paraguayo. Nada. ¿Vos le toman tereré los Paraguayos? ¿Le toman frío, con agua fría? Todos los dos, tereré y... Mirá. Feli Quiroga dice, que traiga a Suárez. Bueno, ahí también, hay mucha gente hablando de tu relación con Luis Suárez. ¿Cómo fue eso? No, en los pocos días que conviví con él... ¿Qué tuviste? ¿Una semanita más o menos? Tres semanas y media. Llegamos a jugar la final de la Recopa y el 8 y la verdad, increíble. En un partido no puede marcar tres goles en el primer partido. Pero ahí es un forador, Vitor, también. Sí, igual de eso, un jugador como eso también tiene una confianza, pues, increíble, ¿no? La verdad, me sentí bien con Lucho, cualquier persona no quisiera conocer, jugar con él y pues yo tuve la oportunidad y la verdad, top, top, top. Cuando llegué al vestuario allá en Gremio, me llamó y me dijo que me fuera tranquilo, que ya todo había cambiado, que un club para jugar, grandes chances para ganar y bueno. Acercate un poquito más, que ahí... Me hice caso, pues, igual, un jugador como él, no creo que él le sea el mal a nadie, ¿no? Entonces, cuando me habló, decidí y me vino. Buena persona, Lucho, parece, ¿no? Ah, no, Lucho sí, una calidad y muy tranquilo. Qué grande. A ver, para conocer un poco de vos, contanos un poco de tus gustos por ahí, primero musicales, vamos a preguntar. Te vimos en redes, vos, que hacés varios TikTok y ponés canciones de fondo, ¿hacia qué lado va ese tipo de música? Salsa Choque, fue lo que más se baila allá en la ciudad que vivo, también se escucha en toda Colombia, pero... ¿Cómo se llama? Salsa Choque. Salsa Choque, ¿qué? ¿como un reggaetón, algo más...? No, eso es salsa, pero es como más con ritmo. Ahí va, más bailable. Sí. Y suena, por ejemplo, en los boliches suena Salsa Choque. Ahí tenemos en pantalla algún video, a ver. No, ese no. Creo que ese no. ¿Ese no baila? Ah, ya sabes que ese no. Y ese no baila. Ah, aparte hace los retos virales, claro. Le manda con todo. Nosotros tenemos un compañero, JJ, también le gusta mucho bailar, hacer TikTok, los retos virales. Él va a venir a sentarnos en la mesa. Ahora, en un ratito lo vamos a invitar. ¿Titoket? ¿Eh, Titoquero? Ese es salsa, eh. Ahí tenemos salsa. Ahí va. Claro. Ese es salsa. Ese es salsa. ¿Bicho o festeja bailando? ¿Viste? Los colombianos que vienen a jugar a Argentina también tienen eso de que en los festejos de goles meten coreografía. Ahí a Colombia bailar. Allá se baila mucho. Sí, allá sí. En los goles. Sí, los colombianos de Boca también tiran. Ah, tiran. Tienen un par de cosas, pero aparte tiran un par de pasos. Seguimos que hay un montón de mensajes. Mirá, está la gente. Sí, ahí dice Lacha, Ferra y Cevich. El otro día me hiciste emocionar. Eh, un montón. Por lo que falta, hermano. Claro, falta un poquito todavía para esa emoción. Me parece que... Ah, mirá, acá te preguntan por la jugada. La jugada... ¿Qué jugada? Ah, la jugada que parecía ahí penal. ¿Tiraste todo o medio que fue llegando la pelota y la fuiste acompañando ahí? No, ahí llega la pelota y intenté sacar para patear, pero me tocó y bueno. No fue. Intenté acomodar el cuerpo y no. ¿Te enganchó justo? Sí, justo. Encima lo habían... Dicen que fue pena, pero la verdad no sé. No, me parece que fue afuera. Nosotros lo vimos a la repetición un par de veces porque también pensábamos que era penal y... Lo que sí, primero lo echó, después... Ahí Marcos pregunta ¿Quién es su jugador colombiano preferido? Tengo dos. Está Juanfer y James. ¿Juanfer y quién? James. Ah, James. Pensé que le iba a nombrar a Teito. ¿A Teo? Ah, jugó aquí ahí. Ahí, tercero. Bueno, tercero te dice. ¿Y cuál es el argentino? Jugador argentino. Mejor jugador argentino. Fideito. Fideo. Ahí está, ahí está. Ahí se dio cuenta el toque. Me fuiste muy alto. Te agachó el vuelo ahí. Ahí está. Estuviste muy bien, muy preparado. Estábamos probando, a ver si se vio o no. Che, ahora yo me voy a dejarle mi lugar a Jota, pero antes te quiero hacer un regalito que acá nos mandó la gente de socios de Rosario Central. Uh, mirá eso de... de que Hamilton ya es oficialmente socio del club atlético de Rosario Central. Así que le hacemos entrega. Muchísimas gracias. Ahí, ya tiene la fotito. Ponese, puede ir a los predios. Puede ir a la pileta de Arroyo de Ciudad Deportiva. Muchísimas gracias. Ahí va. Después de última lo mostraba más de cerca. ¿Estás contento? ¿Estás feliz de estar en Central? Sí, la verdad sí, contento, feliz con este grupo Cuerpo Técnico y todo. Pues los funcionarios, muy feliz, tranquilo. Se trabaja tranquilo, con felicidad, que es lo importante. ¿Y la gente en la calle? Más allá de que te preguntaba Franco hace un ratito sobre si te preguntan por el Clásico. ¿Y eso te reconocen los chicos? ¿Te piden fotos? Sí. ¿Cómo es? Sí, me reconocen, me piden fotos y pues... ¿Y la gente en la calle? Me bajé y me pidieron fotos y eso es lo lindo, ¿no? Que siempre hay algo lindo en la calle, la gente que te aplaude, te reconoce tu trabajo y la alegría del equipo y bueno, eso es lo importante. Y está bueno, y está bueno eso. Sí, la verdad sí. Bien, y un poquito de lo que son las costumbres argentinas, del fútbol argentino, ¿qué diferencias fuiste notando en estos días? Hoy aquí pegan mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. El otro día, por ejemplo, hubo bastante. Uy, aquí se juega y se pega que a mí, pero bueno, aquí estamos. ¿Y en Brasil no, por ejemplo? Sí, en Brasil sí, pero allá se juega un poco más, también depende del equipo, ¿no? Claro. Lauta García dice, Hamilton no es por presionarte, pero me tatué tu cara. Ya va, ya va. Está adelantado ese, se adelantó, ¿eh? Bueno, ahí también Fou, te pregunta por mí el Ángel Ruso. El profe es una calidad de persona, pues lo distingo desde Colombia, la verdad. Y aquí lo aprendió a conocer más como persona, compartir con él. La verdad, te da mucha seguridad, mucha confianza para que juegues, para que te liberes muy tranquilo a la hora de dirigir. Y eso a uno le da seguridad y confianza, ¿no? Igual también hablar con el tercer grupo, pero tranquilo. Hay partidos buenos, partidos malos, igual de todo se disfruta y después miramos los videos y ver qué se saca. Y la verdad con el profe se comparte bien, tranquilo. Las canciones en la hinchada... Ah, ahí está. Canción en la hinchada. El recibimiento es muy bueno. Las canciones no me las sé, pero los ritmos de las canciones son chévere. Igual eso... Igual cuando cantan te deja llegar del ritmo. El otro día lo agarraron a... ¿A quién era cantando? A Belis. A Belis. A Belis lo agarramos cantando en el banco, así. Sí, sí, sí. Bueno, ya de tanto jugando el gigante en algún momento te vas a aprender algún tema. Sí, ojalá. Ojalá a todos. Sos de usar las redes sociales, por lo que vimos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, te estuvimos stalkeando un poquito. Vamos a mostrar ahí algunas publicaciones. Ahí entrenando. Qué calidad. Te gusta, te gusta verte en fotos y... ¿Cómo te dicen en las prácticas, aprovechando ahí esa foto? Bicho, 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 bicho. Hasta el profe me dice bicho, escucha raro, eh. Bien, bien, ¿te dice bicho? Bueno, bien. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? A ver, la frase. La frase. No hay presión. Cuando estás haciendo realidad tus sueños. ¿Crees mucho en eso? Sí, la verdad, sí. Sí, sí, sí. Cuando estás haciendo realidad tus sueños, no hay presión de nada. Más para ganar que para perder en cada partido. Igual. Lo intenta. Si gana bien, si pierde, se vuelve a intentar otra vez. Bien. Ahí, con el lindo mensaje. Sí, sí, sí. A ver, ¿y en esta foto? ¿Quién es esta? Mi mamá. ¿Quién está? Mi mamá. Sí. ¿Está con vos o se quedó allá? No, está en Colombia. Está en Colombia. La extrañás, eh. Sí, pero difícil que saque allá. Tú sabes que la mamá, ¿dónde se queda? ¿Va a salir? Sí, qué problema. ¿La extrañás? Sí, mucho. Para cerrar, como hacemos habitual en este programa, a nuestro invitado le pedimos que desafíe a un compañero para que venga a este programa. Alguien que creas que puede dar con el perfil del programa. ¿Damián? Damián Martínez. Damián Martínez. Damián Martínez. Muy bien. Me gustaría también. No es la primera vez que lo dicen, creo. ¿Quién lo había nominado? Alguien lo había nominado, sí. Porque allá habla, canta y todo eso. Quiero verlo acá, a ver qué hace. A ver si está en canchero. Está hecha. Entonces, mirámos, en cámara está hecha la invitación para Damián Martínez. Damián, dentro de poco no nos falles, que te va a llegar la invitación para centrar el Twitch. Bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Alejandro. Muchas gracias por haber venido.